¿Cómo están? Buenas tardes. Hemos llegado hasta el centro de control de las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional. Desde aquí se monitorean todas las agencias, son alrededor de 561 agencias exactamente las que funcionan a nivel nacional. Y pues desde aquí, desde este lugar, se monitorean. Vemos las cámaras de seguridad a nuestra espalda, que son desde donde se permite ver justamente el funcionamiento de estas agencias. Y es luego de este anuncio del paro de 24 horas que han realizado los trabajadores de las diferentes agencias a nivel nacional. Hemos recorrido incluso algunas agencias por la mañana y hemos visto que se está atendiendo de manera parcial. Vemos que los operadores en este momento justamente vienen realizando el monitoreo de cada una de las agencias, de estas 561 agencias. Así es que vamos a conversar con Héctor Cuadros, eres gerente de red de agencias del Banco de la Nación, para que nos brinde mayor información sobre el número de agencias que están en este momento operando. Porque, como decíamos, hemos visto que están operando de manera parcial, no en su totalidad. ¿Cómo está, señor Cuadros? Cuéntenos. ¿Las agencias están atendiendo en su totalidad según lo que ustedes pueden ver desde aquí, desde este centro de monitoreo? Sí, Angie, buenos días. Agradecerte por cederme las ondas para informar a toda la población que el Banco de la Nación hoy día, uno de los sindicatos de los seis que existen en el banco, han programado un paro. El paro es totalmente parcial. Nosotros tenemos 561 oficinas en todo el país. Son 37 oficinas, sobre todo las pequeñitas, han parado. Justo han elegido el día 11 de diciembre, donde se pagan los pensionistas a las personas de la tercera edad. Creo que inoportuno, realmente inoportuna la medida, debido a que afecta a la gente que más necesita de nosotros. Por suerte, los trabajadores han respondido de una manera patriótica con el Banco de la Nación, atendiendo. Solamente tenemos el 6.7% de oficinas cerradas, vale decir, 37 oficinas, de las cuales 33 son las más pequeñitas, en los lugares más alejados del país. Quiero señalar, Angie, que en la Unión, por ejemplo, se abrió la oficina, normalmente, y un piquete de huelguistas, por tema de seguridad, tuvimos que cerrar la oficina, afectando a los ancianos que estaban en la puerta. Creo que nosotros conversamos con los sindicatos de una manera muy continua, de una manera directa, ¿no es cierto? Son cuatro de los sindicatos, hemos llegado, con cuatro de los sindicatos hemos llegado a un acuerdo, ¿no es cierto? A ellos se les ha, a todos sus afiliados, el banco les ha abonado un promedio de 7 mil soles, ¿no? Solamente un sindicato es el que ha convocado a esta paralización, que afecta muy parcialmente. Ellos lo que piden, disculpe que le corte, lo que piden es un aumento salarial que ha sido prolongado por muchos años. ¿Esto es así? Sí, evidentemente ellos exigen aumentos salariales al básico. Hay que tomar en cuenta que estamos en un estado de recesión, y aún en ese estado de la economía hemos conversado, hemos aceptado algunas condiciones de los que representan a los trabajadores, cuatro de los sindicatos ya han aceptado este abono, ya se les ha hecho también el abono, estamos esperando que se plieguen la mayor cantidad de trabajadores posibles, de manera tal que creo que en términos generales esto no representa más allá del 12% en la afectación de las operaciones del banco. Gracias.